Peligros y beneficios del Losartán. En este video hablaremos de uno de los medicamentos más utilizados a nivel mundial todavía, llamado Losartán o Losartano, y que tiene diferentes nombres comerciales de acuerdo a los laboratorios que lo producen. Quédate hasta el final de este video porque estaremos hablando de los peligros, de los beneficios, de los riesgos y por qué se ha retirado del mercado en muchos países el Losartán. ¿Qué es lo que está pasando? Y también vamos a entender los efectos secundarios de este medicamento. Yo soy Osvaldo Restrepo, médico, cirujano y epidemiólogo. La hipertensión es una enfermedad en aumento a nivel mundial. Se ha dicho que la hipertensión está atada a la modernidad, al trajín, a la velocidad, de ir por la vida. El mundo moderno trae consigo estrés, tensión. Esos niveles de tensión y estrés se conjugan con trastornos alimentarios, grasa, carbohidratos, que hacen aumentar de peso y que también taponan las arterias de nuestro organismo, Llamado eso ateroesclerosis. placas que obstruyen por dentro las arterias, haciendo que el corazón tenga que hacer más fuerza para bombear la sangre a todo el organismo. Cuando la presión arterial se eleva, nuestro corazón está haciendo un gran esfuerzo para llevarle sangre a todas las células y a todos los tejidos. Por lo tanto, la hipertensión o la presión arterial alta hay que tratarla. Lo mejor que puede pasar es que podamos hacer un tratamiento natural. Los tratamientos naturales llevan a que la persona sea consciente de su problema, disminuye la carga diaria de la vida, la velocidad, la tensión, el estrés, modere la actividad diaria, controle su peso, no aumentar de peso se volvería fundamental, regule la dieta, una dieta equilibrada que haga que no aumente el colesterol en la sangre, los triglicéridos en la sangre y que no se taponen las arterias para que el corazón no tenga que elevar esa presión sanguínea. Disminuir los niveles de sal se vuelve también fundamental. Retener líquidos y tener que bombear mucho líquido también representa para el corazón un motivo para aumentar su presión sanguínea. Podemos regular dieta, podemos hacer ejercicio, podemos controlar el peso, podemos dejar de fumar, podemos tener una vida sana, buenas relaciones, tener un propósito de vida y con todo ello bajamos los niveles de la presión. Pero muchas veces, muchas personas necesitan ayuda y esa ayuda viene de la mano de medicamentos y hoy vamos a hablar de uno de esos medicamentos para la presión arterial, el losartán losartán o losartano. ¿Qué hace este medicamento? Hay unos receptores de una sustancia que se llama angiotensina 2. Esos receptores de angiotensina 2 hacen aumentar los niveles de la presión. El losartán es un medicamento antagonista, es decir, que lucha con los receptores de angiotensina y en vez de producir vasoconstricción, estrechamiento de las arterias, produce vasodilatación, ampliación de las arterias. Al ampliar la arteria, el corazón tiene que hacer menos fuerza y por lo tanto baja la presión arterial. Losartán lo que hace es hacer que las arterias se amplíen y el corazón baja su presión. Ese es un efecto muy beneficioso. También lo hacen otros medicamentos de los cuales vamos a hablar en un futuro. El losartán lo podemos conseguir como losartán solo o incluso se puede combinar con otros medicamentos. Una misma tableta puede contener varios medicamentos. El comúnmente utilizado para combinar losartán es un diurético que hace que nuestro organismo elimine líquidos que le están sobrando. La hidroclorotiazida que es un diurético se combina comúnmente con el losartán. Se puede tomar solo, se puede tomar combinado con diuréticos. ¿Quién decide si solo o combinado con diuréticos la situación, la condición de cada persona que es distinta a otra persona? Y por lo tanto, el médico se vuelve un ayudador, un facilitador de la toma de decisiones para que usted tome losartán solo o losartán compuesto con hidroclorotiazida. Ahora bien, ese losartán no está exento de peligros, no está exento de efectos secundarios y últimamente ha sido retirado del mercado de los medicamentos en muchos países. Se vio inicialmente controvertido por el uso de una sustancia llamada acida que se ha encontrado que contaminaba unas tabletas de losartán y esa acida con Z es un mutágeno, es decir, que tiene trastornos en el ADN de nuestro organismo que determina la condición de salud de las células y que determina la condición genética de nuestro organismo. por eso ese fue el primer motivo para retirarlo del mercado. Pero adicionalmente en otras personas se ha encontrado con que ese medicamento tendría tantos efectos secundarios que sería mejor retirarlo y algunos laboratorios ya han procedido a su retiro del mercado. Si usted está en un país donde ya no se comercialice la tableta de losartán sola o con hidroclorotecida debe hablar con su médico para procurar un mejor reemplazo. La presión arterial no se trata en todas las personas de manera igual depende de las características de la hipertensión o de la presión arterial alta que tiene cada persona. Algunos de los efectos secundarios de losartán tienen que ver con mareo con desmayos con visión borrosa tiene que ver con sensación de ardor en la piel o con hormigueo o con picazón. Algunas personas podrían inclusive experimentar estados de confusión a nivel mental sentirse rara desorientada por momentos tener la noción pérdida del tiempo estados confusionales en algunas personas también se ha encontrado dificultad para respirar en otras personas se ha encontrado verdadera sensación de taquicardia de corazón acelerado estos todos son efectos importantes de losartán y al ser un vasodilatador muchas personas desarrollan edema hinchazón en las piernas a veces leve y a veces de forma importante si una persona está tomando todavía hoy losartán y está teniendo edema importante en menús inferiores debe consultar con su médico porque también allí estaríamos corriendo otro tipo de riesgos a nivel circulatorio de extremidades que podría comprometer la circulación venosa la circulación linfática e incluso la circulación arterial estos son los aspectos fundamentales de los efectos secundarios que se pueden encontrar en personas que toman losartán muchos de estos efectos son pasajeros y son iniciales cuando estamos empezando el tratamiento pero en otras personas se mantienen en el tiempo y mantenerlos en el tiempo es comprometer la salud si usted tiene después de varias semanas de estar tomando losartán algunos de estos efectos secundarios debe consultarlo al médico si usted está en un país donde ya no existe losartán usted debe haber reemplazado losartán por un medicamento ordenado por su médico de confianza él deberá prescribir un medicamento que no tenga los efectos secundarios de losartán va a ser muy importante que cada persona entendiendo comprendiendo estos peligros estos riesgos y estos efectos secundarios pueda orientar un muy buen tratamiento de su presión arterial y nunca así estemos tomando medicamentos para la presión nunca debemos dejar medidas básicas del cuidado de la presión arterial comer con poca sal evitar carnes rojas al máximo posible evitar el consumo de grasa de origen animal preferir las carnes blancas pescados y pollo y pollo también en algunas partes pavo que se consigue de forma abundante debemos aumentar la vigilancia sobre el peso ser muy conscientes del peso que debemos mantener en nuestro cuerpo no ir al sobrepeso y a la obesidad y con ello ayudamos a bajar niveles de presión importantes controlar el estrés la tensión el sufrimiento y necesitaremos medicamentos menos para nuestro organismo ojalá sin medicamentos obviamente si yo no logro controlar la presión arterial con medidas básicas y naturales tendré que pedir ayuda de un medicamento que lo debe prescribir un médico de confianza que conozca los resultados de sus exámenes clínicos y paraclínicos para ordenar un muy buen tratamiento del cuidado de su presión arterial menos azúcar menos carbohidratos menos sal se vuelve fundamental más frutas más verduras más hortalizas más frutos secos cuidamos la presión arterial actividad física menos estrés y dormir adecuadamente se vuelve fundamental en ese cuidado de la presión arterial espero con este vídeo responder muchas de sus preguntas en nuestro canal sobre el losartán un medicamento anti hipertensivo que produce vasodilatación de las arterias disminuyendo los niveles de presión arterial pero que ha desaparecido en muchos países y en otros todavía se mantienen y lo debemos conocer las personas que todavía están tomando losartán y tienen reparos en su consumo por favor deben consultar con su médico tratante si esta información le ayuda si esta información le posibilita tomar mejores decisiones si esta información le parece importante dele un like o me gusta el vídeo a nosotros ese like nos sirve sobremanera para seguir adelante en esta comunidad del cuidado de la salud comparte este vídeo con sus amigos familiares con personas que sufren de la presión arterial reparte esta información para que todos nos eduquemos en el cuidado de la salud yo me cuido me sigo cuidando controlo mi presión arterial me cuido si estoy tomando losartán yo puedo cuidar a todas las personas con las que convivo y comparto todos nos podemos cuidar y todos juntos deberíamos cuidar el planeta tierra ¿qué hace usted por este planeta? esa es la pregunta que deberíamos estar contestando nos vemos en un nuevo vídeo